Saliendo de Pérgamo y en camino hacia Éfeso, visitamos Esmirna, una ciudad situada a orillas de una bonita bahía y muy bien acondicionada para recorrer con nuestros patinetes, que una vez más dieron mucho fuego. La Torre del Reloj, un enorme y concurrido bazar y el larguísimo paseo marítimo fueron el objeto principal de nuestra visita. Acampamos en una inmensa y sucesima playa a ocho kilómetros. de la entrada del Parque Arcológico de Éfeso, al que llegamos muy temprano a fin de evitar las hordas de turistas que aquí añaden los miles de cruceristas que arriban al puerto en inmensos barcos. Describir la visita de Éfeso es complicado si no se alude a la sensación de estar viviendo en su momento de esplendor, cuando recorres la calle de puerto o la vía de los curetes, admirando a ambos lados de ellas, templos, el ágora, los teatros, la magnífica biblioteca descenso. Las letrinas públicas Y el interesante paseo sobre pasarelas que recorren las casas romanas de una manzana, desde la que se puede apreciar el modo de vida de la clase acomodada. Las letrinas públicas Terminado el recorrido de las ruinas, aún nos quedaron fuerzas para visitar en la cercana Selchuk, la mezquita Beikami y hacer algún rescate en la playa